¿Qué es la asignación de estos vehículos? Activará y mejorará y coayuvará las tareas que cada una de las direcciones generales en sus actividades que realizan diariamente. Visitar los distintos centros de atención al sistema eléctrico nacional, los centros de servicios. Cuando hay llamadas que atender en el 1x10, nosotros atendemos más eficiente y más eficaz al usuario y al pueblo venezolano. ¡Gracias!